Radio Cero presenta The Sea and Cake en Chile. Después de la exitosa venida de Tor's Toys, ahora John McIntyre regresa junto a Sam Preckop con el cuarteto Indie Pop de Chicago. Este 16 de octubre en el Centro Cultural Amanda, The Sea and Cake, junto a los nacionales Astro y Caravana, el nuevo proyecto de jefe Pedro Piedra y Fernando Milagros. Ya lo sabes, este 16 de octubre, The Sea and Cake en Chile. Venta de entradas a través de Sistema.ticket. Produce Truco. Invita a Radio Cero 97.7.